Hola amigos, les saluda Ken Dalasar, oh, no entiendo que paso, Ken Dalasar, bueno, como les decia, los saludo porque en México esta pasando algo de gran relevancia con el poder judicial, yo solo quiero advertirles de friends, de compas que su democracia esta en mi riesgo, oh, I'm sorry, yo no se porque me ponen en pausa a mi y no a la reforma, debe de ser porque estoy en el canal de la embajada y no en el de relaciones comerciales, no se que me pauso, digo que me paso, esta raro este pedo, si porque de repente me pausaba así de la nada